Hola amigos, soy su compa Alex Aragón, aquí les vengo a dejar otro cover, espero que les guste y que lo apoyen los invito a que se suscriban al canal de TwinskuliacanTV y a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram y en Facebook estoy como Alex Aragón oficial conozco muy bien todos tus momentos, sé bien lo que sucede en tu interior ya dime la verdad que estás cruzando, me siento que eres un adiós quédate aquí, no me abandones, sabes que me moriría sin ti he cometido muchos errores, pero te juro que te haré feliz sé que hay promesas que no he cumplido y lleno ocasiones te hice llorar, pero mi cielo está contigo tan solo dame otra oportunidad, pero esta vez te amaré más